¡Nosotros obedecemos exclusivamente lo que es la línea administrativa de nuestro gobierno! Por lo tanto, nosotros estamos contabilizando con este día, que es ya jueves, casi cuatro días. Ante eso nos ha llegado una nota de parte de la Federación de Maestros Urbanos, nada con lo que condice sus planteamientos, más al contrario nos piden que nosotros podamos alinearnos a sus pedidos de ellos. En este caso lo que vamos a hacer es contabilizar durante seis días que aquel maestro no va a estar en su fuente de trabajo, como ya tenemos de acuerdo al seguimiento que hemos realizado, nosotros inmediatamente vamos a despedir a aquel maestro que no ha estado en su función, más que todo llevando adelante como docente. Muchos maestros que son dirigentes de algún núcleo, de algún sindicato, lo que han hecho es pagar a terceras personas para que puedan ir a representar directamente en la caminata. Esa marcha es política, por lo tanto, obedece pugnas políticas entre la Central Obrera Boliviana, con lo que generalmente quiere articularse a través del Magisterio Urbano, como el POR, por lo tanto es una pelea política interna que ellos tienen en la parte sindical. Entonces no tiene asidero a aquella marcha.